El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en septiembre próximo se llevará a cabo una segunda revisión del Plan de Desarrollo para Centroamérica, que busca reducir la migración de indocumentados hacia Estados Unidos. Continúa el Plan de Cooperación de México con los países de Centroamérica para hacer todo lo posible y dar oportunidades de trabajo a nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que no se aliente, que no se promueva por falta de oportunidades o por inseguridad la migración. Se está cumpliendo ese acuerdo y lo estamos evaluando permanentemente. Se dijo cuando se llevó el acuerdo que se iba a llevar a cabo la primera evaluación a los 45 días, ya transcurrieron esos 45 días y fue buena la evaluación. Y ahora vamos hacia los tres meses que se cumplen en septiembre. Respecto al tema de la estafa maestra, el presidente dijo que no habrá impunidad y que solo hay que esperar a que concluyan las investigaciones. Tres cosas. Uno, cero corrupción y agrego cero impunidad. Dos, no solapar actos de corrupción. Tres, no somos tapadera. Tres, se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que no solicita, porque la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en este caso y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera. Hay la instrucción precisa a Santiago Nieto de que se entregue toda la información y la Fiscalía va a resolver. No hay impunidad para nadie. Entonces, hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales. La Procuraduría está, en este caso la Fiscalía, está haciendo la investigación y amplia, sin limitaciones. Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió, que es lo que está haciendo la Fiscalía. El titular del Ejecutivo enfatizó que el país vive en una situación de estabilidad y la gente está contenta con el cambio que se dio el 1 de julio de 2018. Estamos muy bien, la gente está muy contenta con el cambio. Hay felicidad en nuestro pueblo. Hay algunos que están aturdidos, confundidos, fuera de quicio, pero ya se van serenando. La verdad, no hay ningún asomo de inestabilidad política. La oposición actúa con responsabilidad, no va más allá de los cuestionamientos, pero eso es consustancial a la democracia, el que haya críticas, el que se cuestione al gobierno. Pero no ha pasado a mayores. La gente está muy contenta. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.